Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy, otra más, me gusta, me gusta presumir, otra más de que cuando nosotros decimos las cosas pues sencillamente se cumplen, son así, no nos equivocamos. Y mis amigos, yo en varios videos, cuando hemos hablado acerca de calificaciones en nota de producciones de series, pues yo siempre les he dicho, vea, hay que tomar las notas de esos portales con pinzas, porque nos vamos a encontrar gente que se va a ir a los ambos extremos. Yo por eso no apoyo a la gente que le pone un 0, un 1 a una producción, ni tampoco a aquellos que le ponen un 10, un 9 a una producción, porque nada es perfecto y nada es completamente imperfecto. Y nosotros constantemente hemos visto como ciertas producciones, ciertos elementos audiovisuales, pues pasan por ese sedazo tan, tan radical en ambos lados del espectro y que termina sencillamente viendo cómo son campañas para o impulsar o desprestigiar un producto y no se basa realmente en lo que es un elemento crítico real, panbollismo que se llama. Mis amigos, antes entonces de mostrarles que es lo que ha pasado, recuerden, cliquen el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, en donde sea, para que la gente venga aquí y se entere que lo que yo siempre les he dicho, no se dejen llevar solamente por las calificaciones, escuchen los argumentos, escuchen qué es lo que tienen por decir en pro y en contra, saquen sus propias conclusiones, pero no se dejen llevar sencillamente por un número, porque los números, los premios, ya sabemos cómo se pueden manipular. Vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre, por el lado de allá, les voy a dejar unos enlaces efectivamente hablando acerca de lo que son las calificaciones para que ustedes tengan y vean que es que esto que les digo es ya desde hace algún tiempo, yo creo que es algo muy elemental, muy básico y no es porque tengamos una bola de cristal. Y mis amigos, les invito a que me sigan aquí en Twitch, caja de comentarios y descripción estará el enlace a esta plataforma. Todos los días estamos intentando llevar videojuegos, solo videojuegos y ustedes comenten ahí en el chat, hablen sobre muchas cosas, mientras nos divertimos, pan, yo llevo ahí con Jaumaru las cosas, no la pasamos bien, no la pasamos bien. Mis amigos, ahora sí, artículo. Godzilla vs. Kong obtiene una revisión bombardeada en IMDB por los partidarios de Restore Snyder Bears. Sí, 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 como lo oyen, están yendo a atacar esta película porque hay demasiado fanboy. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido, no es ninguna clase de sentido. Diríjanse directamente a Warner, diríjanse directamente a la producción. Ah, es que nos encontramos que Warner en la publicidad o en el video de YouTube que hablan acerca de Zack Snyder o el trailer de Zack Snyder, desactivaron los comentarios y desactivaron los likes y los dislikes. Bueno, si los mismos de Warner están cortándole las alas a la gente para que vaya a opinar dentro de ese producto, pues entonces esto sería el resultado más lógico. Si no es por esa situación, yo creo que la gente debería ser consciente de que esta es una película que está gustando. Ser críticos a esa noticia, a ese video, no mezclar las cosas, porque terminan también haciéndole mucho daño a lo que es Zack Snyder, que ya varios problemas tienen. Y repito, Sinet Bears no se va a dar, porque ellos tienen una agenda WOC que cumplir. Y la producción de Zack Snyder no es WOC, ni será WOC. Señores, continuemos. Ahora que Zack Snyder de Liga de la Justicia se ha lanzado, no es de extrañar que sus fanáticos quieren ver más. Es que fue muy buena. Ya sean en secuelas o la visión de Ben Affleck para The Batman. Y una parte de ellos encontró una forma interesante de intentar hacer que Warner Media... Escuche. Han decidido atacar el próximo gran lanzamiento de Warner, Godzilla vs. Kong, revisándolo y bombardeándolo en IMDb. Y señores, esto es injusto para los productores, los desarrolladores de esa película. Si la película es un bodrio, que califiquen la película como un bodrio, porque sería un bodrio. Pero no pueden calificarla como un bodrio si la están jodiendo o porque quieren llamar la atención con la película de Zack Snyder. Son dos cosas muy diferentes. Incluso los universos son muy diferentes. E insisto, si es porque Warner Media ha decidido ellos mismos silenciar la opinión de la gente, por ejemplo, como pasó en ese evento de los Oscars que estuvimos hablando acerca del video que hizo la Kathleen Kennedy, la caca para los amigos que desactivaron los comentarios en ese video donde ella aparece, pues ahí sí. ¿Por qué? Porque no le están dando espacio a la gente para que dé su opinión al respecto. Entonces, que le cerraron ahí la oportunidad de desfogarse, de mostrar sus emociones en ese video, en la cae de comentarios. Entonces, la gente le tocó emigrar a otro lado. Y lo dije yo en su momento, es muy injusto para las otras producciones, porque ellos no tienen la culpa del tremendo problema que ha armado. En ese caso, por ejemplo, de la Kathleen Kennedy en los Oscars, que en la misma página de los Oscars de ese canal de YouTube bloquearon los comentarios, la gente se empezó a ir a las otras producciones para hablar acerca de lo que había dicho Kathleen Kennedy. Si lo silenciaron ellos mismos de Warner, pues bueno, asuman las consecuencias, no están dejando que el público hable. Sigamos. Además de otorgarle, de otorgarle al muy esperado MonsterVerse una calificación de una estrella, que ustedes saben lo que yo he dicho acerca de las unas y las diez estrellas, los usuarios también están usando la sección de reseñas de la película de Godzilla vs. Kong para presionar a la compañía para que les dé exactamente lo que quieren. Sus demandas incluyen nada menos que un boicot a Warner Bros. y DC Films, la restauración del DCEU de Zack Snyder y el lanzamiento del corte de Dave Beyer de Suicide Squad original. La sombra y el castigo también fueron arrojados a los ejecutivos de Warner DC, Toby Emmerich, Walter Hamada y la directora ejecutiva Ann Sarna Off por destruir los planes. Una estrella en la película de Godzilla. Eso no es justo para la película de Godzilla. Yo nunca voy a apoyar Warner Bros. DC Films a cualquier costa hasta que ellos restauren el Snyderverse. Boicot a cada película de Warner. Una pena para Toby, Walter Hamada, Ana Sarna Off, quienes han destruido los planes. Es terrible. ¿Qué tiene que ver la película ahí? Hay que calificar las cosas como son. ¿Mortal Kombat por qué para mí es un bodrio? Por las cosas que dijo el director. Esa no es una película de Mortal Kombat, sino una película para llevar un mensaje de corrección política. Y yo por eso ya paso de esa película. Pero yo no voy a decir que Mortal Kombat es una estrella porque no han restaurado el Snyderverse. Eso es una chorrada. Eso es totalitarismo, señores. El mismo nivel de los social justice cereros de Point Weirdos dirigidos hacia el otro lado del espectro. Los fans han decidido justicia. Boicot a Warner. Restaurar el Sineadverse. No lo van a restaurar. Por más presión que hagan. Una forma de boicotear las películas es no verlas. Ataquen a donde es. Y listo. Y se pierde de pronto una muy buena producción de Godzilla vs Kong. Si bien los objetivos de estos fanáticos son comprensibles hasta cierto punto, sus frustraciones están mal dirigidas. Si bien, si bien. Ya que Godzilla vs Kong y el Monster Bird de Jalendaya Pictures no tienen nada que ver con el film del DC. Con DC Films, perdón. O el universo de DC. Excepto el hecho de que la película de gran éxito se estrena en HBO Max. Hogar del Snyder Cut. Son dos cosas completamente diferentes, señores. Que no tienen por qué recibir la misma la misma situación. Ahora si uno ve Godzilla vs Kong y se va a encontrar con cosas tremendamente forzadas de la corrección política, pues ya uno dice esa película no vale la pena. Yo por eso les he dicho, yo no veo películas cuando van impulsadas con eso de forma legal. Porque no va a gastar mi plata y no va a gastar mi tiempo. Ya suficiente tuve con la esperanza, la la vaina que tenía de Terminator Dark Fate y fue un bodrio de tiempo y de plata. Señores, vamos a continuar. Los fanáticos de Godzilla en el otro lado están en desacuerdo con estas tácticas, destacando entre ellos el canal de YouTube y los rompeores de noticias del Kaiju Danger Bailish. Bill, expresaron su desaprobación de bombardeo en la revisión de un tuit. Si eres una de esas personas que califica a Godzilla vs Kong de una estrella en IDMB porque quieres restaurar el Sineadverse, algo que no tiene nada que ver con Godzilla, te odio. Escribieron ellos. Esta palabra, señores, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Nosotros aquí en el canal, yo por eso no impulso esas cosas. Ni boicot, ni cancelación, ni golpear, ni exterminar ni esas cosas. Porque es extinguirnos al mismo nivel. Ante nosotros nos reímos de ellos. ¿Qué le vamos a hacer? No la pasamos pipa con ellos por su coherencia. Odio es una palabra muy fuerte, con muchas connotaciones y muchas cosas. Para terminar, desde entonces IMDB ha eliminado las críticas negativas y eso es un problema. Por lo que los esfuerzos de algunos que realmente aman la liga de la justicia de Zack Snyder son en vano. Y es muy malo para la película y para la gente. Porque realmente están diciendo, vea, Godzilla vs Kong es un bodrio. Le pongo una estrella. ¿Por qué es un bodrio? Porque es que está ahí super ultra walk. Porque es que tenían que haber puesto más combates, más CGI, las olas y los portaaviones debían de haber sido más, alguna cosa de esas. Pero están borrando por igual. Y lo curioso es que deberían de estar borrando también las críticas positivas. Porque va a haber gente que en vista de esta reacción va a ir a darle notas de 10 para intentar equilibrar las cosas. Entonces eso se vuelve una puntuación completamente descontextualizada de lo que realmente es la película. Ese es el problema con las puntuaciones actualmente. Que se va la gente a ambos extremos. Entonces ya, organizaciones, páginas, portales, no saben cómo tomar eso. La directora ejecutiva de Warner Bros., Ana Sarnaov, declaró recientemente que el estudio quiere ir en una dirección diferente de los personajes de DC, que ya lo hablamos. Aunque se aferrarán a los actores que actualmente interpretan a Wonder Woman, a Coman y The Flash, pero no a Superman y no a Batman. Además, ¡ay María! ¡Ojo, ojito! Con la producción de Robert Pattinson, de The Batman. Además, podría haber esperanzas de más contenido basado en Snyder en HBO Max, según las frecuentes rumores, pero son rumores. El futuro del Monster Verde después de Godzilla vs. Kong no parece ser más optimista que el de Snyder Verde, por lo que los partidarios, vehementemente, de este último aseguran que eligieron un objetivo inusual. Señores, esa es la realidad, esa es la situación. Un Monster Verde que podría darse y que tambalea debido a calificaciones negativas, fraudulentas y que desanimarían a la producción, a los productores, a crear ese tipo de universos. Mis amigos, son temas muy delicados. Si uno los va a analizar seriamente, porque también está que no están escuchando a los fans, no están escuchando a los fans, con lo que va a pasar con la dirección WOC que ha tomado para los superhéroes en WarnerMedia. Y yo, por mi opinión, yo paso de eso. Porque han dejado de contar historias de superhéroes para dedicarse a otras cosas. Ahora, yo no iría a boicotear la película de Godzilla por presionar a los otros. ¿Para qué? Si la película está bien, objetivamente doy mi opinión. Si la película está mal, objetivamente doy mi opinión. Pero no me puedo dejar llevar por estas cosas así como así nada más. Que haya un fundamento, una coherencia y yo creo que las cosas funcionarían mejor. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto. Recuerde, como siempre, la misión secreta ultra mega importante. Clic en el botón de suscripción si no se han suscrito. Sigan viendo videos aquí en el canal. Y si ya lo vieron todos, pongan la lista de reproducción en segundo plano. Mientras ustedes ven otros portales, otros videos, otras cosas. Pongan la lista de reproducción de este canal que no les cuesta absolutamente nada nadilla. Mis amigos, no siendo más, me despido. Hasta pronto.